aquí seguimos con la restauración del camioncito de labia todos los días pues hemos estado poniéndolo en marcha para arrancarlo un poquito y bueno escuchar os dejamos que escuchéis que tenemos que gustar eso sí cuando lo cogemos no tiene frenos todavía después de remachar la zapata tornear los tambores y reparar los bombines pues tocaba enfrentarse a la bomba de freno y al señor servofreno lo más duro de la reparación de labia iba a ser esta parte ya lo teníamos asimilado así que hemos recopilado todo este sufrimiento en la limpieza hemos encontrado un problema y es este muelle que está roto pues todo el cilindro debería estar liso 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 pero fíjate qué lástima de tanto tiempo parado y tantos años que ha pasado está desintegrado esto está ya viejo y peligroso una rotura aquí casi la muerte que esta pieza es muy compleja estamos buscando un kit de reparación para dejarle las gomas nuevas para que dure mucho tiempo pero no lo encontramos y aquí tenemos otra pieza importantísima en los frenos lo bueno pues que al final siempre se ve la luz no 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 Música No voy a con el carrito ese Después de tantas veces arrastrarme Esto ha sido lo mejor Ha costado un euro en el Aldi No me coge todo el cuerpo Pero bueno Mira Ay no me dice Arancha esto, arancha lo otro Aguanta hasta 250 kilos O sea que tengo Tengo bastante pa' engordar Tengo margen Empezamos con algo facilito Limpiar el depósito del líquido de freno Que además pues no era estanco Le faltaba una junta en el tapón Y sobre todo Los conductos estaban durísimos Y super rajados del tiempo Es que son casi 20 años parados Y más de 40 resistencias Por aquí Está rajado Esto es un plástico Que en su día era flexible Pero ya está más duro Que los cuernos de una persona mayor Y ya tiene aquí unas grietas Que ya pierde líquido por ahí Entonces Voy a sustituir los tubos estos Por unos nuevos Y estos tubos Llegan Hasta aquí Están las bombas de freno Y el tubo llega hasta aquí Y aquí Así que Vamos a cambiarlo Bueno, lo primero Vamos a echarle Afloja todo Porque esto lleva aquí ya mucho tiempo Y el ócido Ya sabe que Se pone más duro Que nada más No puedo Voy a tener que coger Una carraca A vez y a vez Me he metido una mesita en el ojo Que no he podido Ahora sí Bueno, ahora sí Que está flojo Ahora Aquí también Hay que tener cuidado Que esto es líquido de freno Y Es corrosivo Así que cuidado Vamos a sacar La tubería ya Por encima Esto está ya viejo Y peligroso Una rotura aquí Es Casi la muerte O sea La muerte de los frenos Que no Te quedas sin freno Bueno, ya tenemos aquí Vamos a conectar Depósito de líquido de freno Con la bomba de freno Esto era los tubos viejos Que como veis Estaban hechos una mierda Tenía fuga incluso Lo vamos a sustituir Por este tipo De tubo de cristal Es de plástico duro también Pero es un poco flexible todavía Ya lo tengo cortado Y le vamos a poner Las arandelas O sea Las abrazaderas Que son las mismas Que tenía Estas tienen ya Yo creo que Los mismos años Que el camión Y aquí las tengo ya Colocadas Pero No Las vamos a poner Las abrazaderas Ahí va el otro Después de tiempo He desmontado La bomba de freno Que va aquí Ahí va puesta Pero ahora Está aquí La tengo ya aquí En mis manos Voy a intentar Desmontarla Para ver si la podemos reparar O Si no Buscar una nueva Así que al lío La bomba de freno Ahora va a salir aquí Un muelle Cuidado que puede saltar Uy Mierda Pero tiene buena pinta Bueno Voy a coger Limpiado de freno Está la junta Y demás Pero no tiene mala pinta Un poco más Bueno Pues esto Lo vamos a llenar De aflojar todo Para que vaya aflojando Por las paredes De dentro Y pueda salir Todo por aquí Así que vamos al lío Bueno Pues yo de esto Me olvido Por lo menos Esta mañana Y lo he dejado lleno De aflojar todo Para que vaya esto Penetrando dentro Del cilindro Y afloje Y lo pueda desmontar todo Así que bueno Vamos por otra cosa Bueno Mientras nuestra bomba De freno Se afloja Vamos a seguir Con el servofreno Que es otra pieza Clave Para funcionamiento De todo el sistema De freno Del camión Que es esto Esta botella Que por dentro Está llena De junta Y demás Que le llega Vacío Por un depresor Que tiene el camión Por aquí Y actúa Este de doble circuito Son dos servofrenos Y ayuda a la frenada Lleva líquido hidráulico Por dentro Lleva aquí una bomba Aquí otra Y es complejo De la época Solía dar muchos problemas Pero bueno Vamos a intentar dejar Lo mejor posible Para Para que frene Y para que pase el ITV Bueno Esto está ya Casi fuera Vamos a quitar Las tuberías Y ya sale ¿Cómo ves tú El cerofreno? Yo creo que sí Que lo vamos a poder reparar Porque tiene líquido Dentro todavía O sea Está goteando Espera Espera Comodo Para preparar Estás ahí Sentadito A gusto Nuestra furgo Es que Mirad La furgo Vamos Es súper bajita Y esto La verdad Que es una maravilla Buena señal Que tiene todavía Líquido de freno Dentro Ahora Quitamos este Y sacamos el cacharro Y sacamos el cacharro ¡Hasta! No es tan fácil Como parece Que está ya Todo desmontado El líquido de freno Está limpio ¿No? Sí Vamos a verlo Por fuera Vamos por fuera Vamos por fuera ¿Pesa? Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y ahí estaba el cervofreno De nuestro avia De nuestro avia Y en uno de sus lados Podíamos leer Servofreno hidráulico Freno Y ruña Eso quizás Nos daba la clave De donde buscar repuesto Aún así No resultaba nada fácil Este artilugio Era nuevo Para nosotros Pero Tenía ya Muchos años De historia Quizás Es que el camión No sobrepasa Bastante En edad Bueno Y ahora Lo que tocaba Era desmontarlo Para ver El estado De su interior Esto era Como una operación Lo que pasaba Aquí Era que El paciente Pues llevaba Mucho tiempo En coma Y el médico Pues era la primera vez Que abría Ese cuerpo extraño Y como no había Nada que perder Pues Vito Se puso a investigar De qué estaba Compuesto Este cervofreno Pensamos Que para saber Cómo funciona Algo Un buen método Es pues desmontarlo Y así Ir familiarizándote Pues con todas Las piezas Que lo componen Para él Esto es algo Que le encanta Y yo creo Que la apasiona Tanto Que no quiere Que la restauración De labia Se acabe Aunque luego En ruta Pues seguramente Que también Le dará trabajo La mecánica De este camión Pero bueno Lo bueno será Que ya Se la habrá visto Casi entera Así que Aquí se lleva Un buen rato Desmontando Todo el cervo Que como podéis ver Pues le cogió A la noche Pero es que Cuando uno hace Lo que le gusta El tiempo No existe Así que Ya con el cervofreno Desmontado Pues ahora Vamos a quitar El depresor Y todas las tuberías Finitas Que llevaba El cervofreno Bueno Bueno seguimos aquí Y ahora le toca Vamos a quitar El tubo Del depresor Que es este tubo De aquí Que lo que hace Es vacío Para ayudar El cervofreno A frenar Y esta tubería Como esta Es de goma Es muy vieja La vamos a quitar Y también La vamos a quitar Una tubería metálica Que está aquí Para limpiarla Y asegurarnos De que no esté Ocid Pica Que es esto Llega hasta atrás Hasta donde está El cervofreno Así que Vamos al lío Y lo que he hecho Me he liado La manta de la cabeza Y hemos quitado Todas las tuberías ¿Para qué? Vamos a lijarla bien Le vamos a limpiar La rosca Todo Y le vamos a meter Lo muy importante Aire comprimido Por dentro Y limpiador de freno Para que vaya Limpiando todas las tuberías No haya ninguna obstrucción Y no tengamos problemas Después En la eficacia De los frenos Bueno Aquí tenemos Las tuberías de freno Las tengo aquí Colgaditas Como si fueran Como si fueran chorizos Y la intención Es limpiarla por dentro Porque Están a atascar Igual que estaban Los bombines Esta es la conexión Del bombín Y vamos a limpiarlo Para que corran Por ahí también Bien El líquido hidráulico De freno Y funcionen bien Los frenos Y es algo curioso Que las tuberías Son de Son de cobre Pero están oxidadas Digo ¿Esto cómo puede ser? Y es de cobre ¿Cómo puede estar oxidado? Y me he dado cuenta Que lo que tiene Es un baño de cobre No tiene otra cosa Entonces cuando se elevar El baño de cobre Debajo hay metal Y por eso Se oxida Pero bueno Bueno Para que veáis Esta ya la tengo limpia Y esta la tengo Tengo que limpiar La he lijado también Para darle su pintura Y protegerlo Así que vamos al lío Como veis Las tuberías de freno Tienen mucho lodo Mierda Como una pasta Mira Esto es un pegotone Es óxido Es Barro Condensación Bueno Vamos a empezar Con la limpieza De la tubería de freno Bueno Hace dos días Le metí Desbloqueante Por aquí dentro Para que vaya Bajando 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 Y vaya actuando Y vaya aflojando Todo el óxido Que hay dentro Le he puesto Un tapón Con butilo Que tengo ahí Para que no se saliera Y quedara el líquido Aquí dentro Así que Después de dos días Vamos a quitarle el tapón He comprado Cable de acero Para metérselo dentro Y poder limpiar Que es un vídeo Que he visto por internet De un hombre Que estaba restaurando Una moto Y la verdad Que me ha venido Bastante bien Porque digo yo Que meto yo aquí En una tubería Con curvas Para poder limpiar Por dentro Lo voy a enganchar En el taladro Y como eso va dando vueltas Va limpiando por dentro El tubo Y esto en verdad Es un trabajo engorroso Es jodido Es pesado Y realmente Se quiere quedar El sistema de freno Bien Y que tú sepas Que Quedarte tranquilo De que Sabes como está En el estado Que está Es recomendable Hacer todo este trabajo Por eso Lo estamos haciendo Y a ver Si puede salir El alambre Por ahí Cable Ya voy a pasar Cable Verá tú El tapón Que queda dentro Cuidado Voy a enfocar Eso ahí Es una costra Bugre pegar En el cable Que viene De dentro Del tubo Bueno Ya vamos a pasar Cable entero Voy a echarle Un poquito De De 40 Y lo limpiamos Con el cepillito Este Que es divino Como veis Está soltando Pelotillas Veamos Como es Para una zambomba Ahora le he echado V de 40 Dentro Y le voy a soplar A ver A ver Si escupe Basura Estaba bien sucio Bueno pues Esta es la otra Ración Para limpiar Tubo Con el trompo Paso el cable Entero Y le damos A girar A ver Otra manera De limpiar Más cómodo Pero yo creo Que manual Para mi Es mejor Con rollar Y lo mejor Es meter El cable Ya despeluchado Porque va Rozando Todas las paredes Yo también He probado A meter Dos cables Caben Y limpia Más Todavía Cuesta un poco Más de trabajo Pero Le estoy dando Le estoy agitando Y va limpiando Voy a quitar Nudo Sacamos Y ahora Le echamos Más BD40 Bueno Vamos a pegar Un soplío Este está Bastante limpio Bueno Aquí estoy Dentro del camión Porque fuera Hay un montón De viento Y frío Que no se puede Estar Y aquí Me pinta yo Las tuberías De freno Entonces Vamos a empezar Ya por aquí Tengo ya preparado Mi cacharrito De pintura Que es la misma Que voy a usar La que he usado Ya para Bueno Ya la veréis La que he pintado El chasis Por debajo Es una pintura De dos componentes De una marca Ya Bueno La marca existe Pero Las latas Tienen ya Casi 20 años Y era un resto Que tenían Mis padres En la droguería En la tienda de pintura Y al final Lo estoy aprovechando Aquí Bueno Como bien sabéis Vito Trae en sus venas Esto de De pintar A brocha gorda Y bueno Todo lo deja Siempre Super bien Pintadito Y protegido Bueno Aquí tenemos La tubería Colgada Como si fueran Jamones Están secando Y a esperar Dos o tres días Que se ponga Bien duro Y ahora Puesto que ha seguido Con la bomba Que no la habíamos Olvidado Así que Después de haberla Dejado Dos o tres días En remojo Esperamos Que se lo hubiera Aflojado El pistón Ya salió Aquí Una pieza La gomita Mira Todo el óxido Que tiene dentro De todo el tiempo Que lleva parado El camión Mira Ya está saliendo Por aquí Y más piezas Pues ya Esto es lo que está Dentro de la Bomba de freno Y el interior De la bomba El cilindro Lo vamos a lijar Con lija fina De agua De 400 800 Algo así Para dejarlo Ni que Me falta Desmontar Estas dos tuercas Y ya está Todo desmontado Bueno Aquí tengo la bomba La he desmontado Ya todas las piezas La tengo aquí Metida en Desengrasante Puro Y las Arandelas De cobre De aluminio Y las juntas De goma La tengo aquí Voy a limpiar bien La bomba Por fuera Y la voy a sumergir También en el Desengrasante Puro Para que vaya aflojando Toda la suciedad Así que nada Al río Bueno Aquí tengo ya La bomba de freno Completamente Desmontada Ya la he sacado Del líquido Que tengo aquí Que es un Desengrasante Puro Y lo he limpiado Con un cepillito De nylon Que está aquí dentro Con mucha paciencia Veis que Todo el óxido Que hay que hay abajo Pues todo eso Estaba ahí Impregnado En la bomba En las piezas Y nada Un cepillito De alambre fino Para limpiarlo Por fuera El cepillo Que he dicho Por dentro Le da con una lija De 600 Bien fina Al agua Para limpiar El cilindro interior Todos los muelles Todas las válvulas Todo limpio Pero gracias a esta limpieza He encontrado Un problema Y es que Este muelle Estaba antejunto Porque Esta es la otra pieza Del muelle Que está roto Y vamos a tener Que sustituirlo El resto de piezas Encuentra en buen estado Y nada Vamos Vamos a seguir Con la lucha Pues todo el cilindro Debería estar Liso 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 Pero fíjate Que lástima Esta es la postura Natural de la bomba Y justamente En el fondo En el suelo Ha perdido Material Que porque Están De tanto tiempo parado Y tantos años Que ha pasado Dentro de ese cilindro Hay líquido de freno Pero como Se crea condensación Y se crea Humedad dentro El agua Se va abajo Porque es menos densa O sea Es más densa Y el líquido de freno Se va arriba Pero abajo Se ha quedado Una Una erosión De óxido Que Que ha terminado Por destruir la bomba Porque ya Esa materia Que falta ahí Ya La bomba por dentro No es capaz De retener Esa presión Y perdería presión Una bomba de freno Original Original Y nueva Pero sacas realmente ¿Cuál es su caja original? Está desintegrada Mirá Increíble Bueno aquí tenemos La nueva adquisición Una bomba de freno nueva De labia Que ya fue difícil Encontrar repuesto Pero buscando Buscando Al final Lo hemos encontrado Y es una lástima Porque la bomba vieja Estuve limpiándola mucho Para poder recuperarla Pues al final No la podemos recuperar No se puede aprovechar Y Hemos tenido que comprar Una bomba nueva Que también es una gran garantía A la hora de De frenar Porque al final La bomba de freno Es un elemento muy importante Porque vamos a montarlo Y a darle más vida A este camión Esta pieza de la bomba vieja Que es el interruptor De freno O sea Lo que hace que se encienda La luz de freno Y le vamos a poner Una Una arandela nueva Que es esta Estas piezas tampoco venían Estas son Donde viene La entrada De líquido de freno Y le vamos a colocar También Las arandelas nuevas Esta por aquí Estas arandelas Son de cobre Lo que hace que Cuando la apretamos Se amoldan Porque es un metal blando Y hace de estanqueidad Para que no se salga El líquido de freno Por aquí Esto es de la antigua bomba Que por lo visto No es el guardapurro original Pero Yo le he puesto Una Una persilla aquí Y otra aquí Y va bien La cuestión es que no entre polvo dentro Que por eso se llama Guardapolvo Pero me vale Así que quitamos los tapones Y vamos a montarla ya Bueno aquí tenemos La bomba ya La tengo ya atornillada Y ahora Le estoy metiendo Los racores Los racores de freno Esto hay que meterlo Con mucho cuidado Porque no se puede forzar mucho En el apriete Hay que tener mucho tacto Por ejemplo Por ejemplo Ya está No lo aprieto más Porque si lo apretamos mucho Corremos riesgo De que esta cabeza Se agriete o se deforme Esto tiene guasa Pero bueno Es lo que hay Esto a la hora de meterlo Hay que encararlo bien Porque si no nos podemos Cargar la rosca O O esta tuerca Entonces lo encaramos Lo mejor Lo mejor que podamos Y primero giramos Con la mano Y nos aseguramos De que esté entrando ¿Ves? Que está entrando No vale Ponerlo Y del tirón Darle fuerte Porque Si va fuerte Desde el principio Es que no ha entrado bien Y con esto Hay que tener mucho cuidado Porque si te carga esta rosca Tiene que hacer un tubo nuevo Y al final Es un coñazo Ya que ha entrado bien Le damos con la llave Bueno y ahora El momento del apriete Ya está Porque eso es cobre Y se deforma muy rápido Bueno ya lo hemos metido aquí Un pasador Y ahora Lo voy a doblar Tengo para acá Y el otro También Y ya Ya nos sale esto Como veis Ha quedado todo súper bonito Por aquí abajo Como ven Joder Bueno por aquí arriba Está todo todavía oxidado Pero Increíble Como está por debajo Esto antes estaba puesto Con un alambre Pero Yo este muelle Lo puedo meter aquí Y ya está Este es el retroceso Del pedazo Vamos a probarlo Tenía esto Mira que bonita La bomba Increíble Y aquí está El alambre Este Yo lo meto aquí Y ahora aquí Esto yo Puso el pedazo Y vuelve El muelle ese Es para que vuelva Pero no sé Por qué he tenido Un alambre ahí Si esto Eso va a ir bien A lo mejor Que la otra bomba No Algo tendría ¿No? No sé Yo lo que sé Este muelle Lo mismo lo pongo nuevo Porque estará ya muy hío Puede que esté ya muy Pero mira Ya tenemos freno Joder Entonces ya está la dura El freno No está ahí Flojo Bueno Todavía no tiene líquido Pero ahora por lo menos Un poco más fuerza Bueno pues este es el cable Que lo conecto aquí Y este es el interruptor De freno Pues esto cuando yo freno Cuando yo piso Se genera aquí mucha presión Y dentro de esta pieza Hay un muelle Que baja Y hace contacto Estos dos terminales Que serían estos dos cables ¿Ves? Pues yo lo comproba Con el polímetro Y está bien Pero este cable No sé Ponerlo nuevo O dejar mismo Nuevo todo Pero vamos a ver Para donde va este cable Oye Es que ese es un coñazo Ahora Y aquí estamos En los guardabarros Que mira Como están Están espectaculares Pintadito todo Y por aquí Y por aquí está Vito Con los tubos Ahí está la bomba de freno Que bonito Queda todo pintado Y ahora acaba de terminar De poner ahí Las tuberías Bueno Ahora vamos a poner Esta pieza Que es la que aguanta Las tuberías Aquí Estaba por aquí Y ahora damos Con la carraca Y ahora damos Con la carraca Y ahora damos Con la carraca Pensate que estoy Estoy lleno de mierda Bueno Que vamos a A un taller Especializado en freno A ver la cara Salpicado de grasa Ah y el serofreno Pues ya lo tenemos Totalmente desmontado Y limpito Pero es que nosotros Ya no podíamos hacer Nada más por él Que esta pieza Es muy compleja Y hemos estado buscando Un kit de reparación Para dejarle Las gomas nuevas Para que dure mucho tiempo Pero no lo encontramos Y hemos encontrado Un taller Que dice que tiene O uno nuevo O un kit de reparación Y al final Lo vamos a poner nuevo Porque en frenos Ni yo Ni nadie Debe descartir En seguridad Porque por la carretera Vamos nosotros Y va más gente Así que Importante Tener ese tiempo Así que Lo llevamos al taller Y este hombre Es un especialista En servofreno Bueno Esperamos poder enseñaros Pues toda esta reparación Del servo Ya que debe ser Algo bastante interesante Pero por lo pronto Pues Nos lo llevamos al taller Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!